2 años y un día de cárcel para Pablo Acel La Audiencia Nacional condena al rapero por 64 tuits y un vídeo en YouTube. El cantante podría ingresar en prisión al sumarse la pena que también le impuso el Tribunal Supremo por enaltecimiento en 2014. Público, agencias. La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y un día de cárcel al rapero Pablo Acel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, con la agravante de reincidencia, por el contenido de 64 mensajes publicados en Twitter y una canción en YouTube. Además, deberá pagar multas por valor de 24.300 euros por injurias a la corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Acel, cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla, podría ingresar en prisión de ser confirmada esta última sentencia por el Tribunal Supremo, dado que ya fue condenado por enaltecimiento del terrorismo en 2014. En aquel año le condenaron por difundir a través de su canal de YouTube varias canciones en las que elogiaba a miembros de grupos terroristas, aunque el rapero no llegó a entrar en prisión al carecer de antecedentes penales. Las condenas de dos años o menos no obligan la entrada a prisión. Pero ahora, Acel sí podría ingresar en prisión para cumplir las dos condenas que suman cuatro años, siempre y cuando esta última sea finalmente confirmada por el alto tribunal. En la sentencia, los magistrados de la sección primera de la Sala Penal Concepción Espejel y Nicolás Póveda, con el voto particular de Manuela Fernández de Prado partidaria de la absolución, consideran que las publicaciones de Acel suponen una actuación conjunta, dirigida contra la autoridad del Estado en sus múltiples formas, menospreciando y denigrándolas personalmente y en conjunto, aludiendo a la necesidad de ir más allá en un comportamiento violento, incluso con la utilización del terrorismo, a cuyos miembros destacados y condenados judicialmente por ello, se dirigen términos de ser el referente a imitar, buscando la adhesión de personas a tal finalidad. La Sala analiza la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia, en especial la reciente sentencia que ha condenado al también rapero Valtunic, para destacar que el delito de enaltecimiento requiere que se genere un riesgo en abstracto. En este sentido, los magistrados destacan el comentario que el rapero publicó en su cuenta de Twitter con 54 mil seguidores el 14 de marzo de 2016 en el que junto a una foto de la miembro del grafo Victoria Gómez, Acel expresó que las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes, apoyemos a quienes han ido más allá. No se trata pues de un mero comentario en el que se advierte una opinión, sino que se trata de un mensaje que encierra claramente una invitación a realizar una conducta igual que la de sus referentes, se incita a tratar de emular sus actos. En definitiva, actividad violenta y terrorista que representa una forma de lucha encomiable y positiva según su criterio, señala la Sala. En relación con el delito de injurias y calumnias a la corona, la Sala señala que los mensajes y el video analizado presentan una actuación por parte del acusado que determina la imputación al rey emérito y del rey actual la comisión de múltiples delitos, entre ellos el de homicidio y de malversación, así como de una conducta no acorde con la autoridad que representan. ¿Qué pasa con el delito de injurias? Voto particular para su absolución. ¿Qué pasa con el delito de injurias? Respecto a los tuits y el video de YouTube relativos a la corona, esta magistrada entiende que contienen una crítica ácida, pero no superan los límites de la libertad de expresión. ¿Qué pasa con el delito de injurias? El artista que canta una canción se convierte en un personaje que lleva a cabo una representación que le aleja de la realidad. La provocación, la ambigüedad, la crítica ácida tiene cabida entonces en mayor medida que si se tratase de una expresión pegada a la realidad, porque se trata de una representación en la que puede jugar la ficción. ¿Qué pasa con el delito de injurias? ¿Qué pasa con el delito de injurias? Gracias por ver el video.